Hey chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo trailer de Digimon, me llego la notificación cuando estaba trabajando, lo borre sin querer queriendo por así decirlo y después dije que iba a ver y que, osea me quedé con esa duda, entonces me acordé, me llego otra vez la notificación gracias a Dios y dije voy a tengo que ver esto con ustedes, así que vamos a empezar con este drama porque va a estar buenísimo, buenísimo va? ¿Sabes qué bueno? ¡Ai, te muñe. ¡Vocas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa es una continuación muy genial Tri nos daba una retrospectiva de otra historia con los de Digimon 1 Que soy fanático de ellos Y que me encantó Tri No lo voy a negar Me encantó Tener a las Megas Pero recordar a los viejos niños Está muy bien Espero poder ver Megas Estaría súper genial que sacaran ellos sus propias Megas Se lo merecen Oh, me encantó Los estaremos viendo juntos en Twitch Espero verlos en ese día ¡Nos vemos!